¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este subcanal. Hoy les traigo la demostración de unos esmaltes que compré a esta chica que les dejo aquí. El número de teléfono aquí en Costa Rica. Ella se llama Nayiri. Y bueno, son esmaltes regulares. Voy a estar limpiando mis uñitas con acetona pura. En realidad, los esmaltes naturales son muy fáciles, regulares, son muy fáciles de quitar con acetona pura. Y bueno, entonces voy a estar limpiándome las uñitas y voy a estarles demostrando o mostrando los esmaltes que le compré a ella. A ella fue también la que le compré el acrílico de Mia Secret, el clear. Bueno, es una persona confiable, es una persona que se compromete con sus clientes, hace entregas a domicilio por un costo adicional. Y bueno, con ella no hay problema. Y bueno, yo le compré a ella estos esmaltes que estoy aquí mostrándoles. Son naturales, la marca es LM. Y bueno, es una variedad muy grande de colores. Son 24 esmaltes y no vienen ninguno repetido. Y me gustó mucho porque viene variedad de muchos colores. Yo tengo otros, pero lo que me gusta de estos es el secado rápido que tienen. Aquí les puedo mostrar algunos de los nudes. Están los que son ya tirando a lilas. Es como tipo rosaditos. Los fucsia. Hay unos azules preciosos. A mí que me encanta el azul. Y en realidad, bueno, era como difícil de definir de qué color me las iba a esmaltar. Y bueno, pueden ver, hay una gran variedad de colores. Y en realidad me gustó estos azules porque los tres son muy diferentes. Este primero es demasiado hermoso. Y bueno, tiene un gris perlado, tiene escarchaditos. Y en realidad, bueno, tiene el blanco, el negro que no deben de faltar. Y el rojo. Entonces, bien, voy a estar esmaltando con un color nude. Y voy a mezclar con... No mezclar, sino hacer un par de uñas diferentes con un fucsia. Que es como perladito, no sé, como escarchadito también. En realidad son muy bonitos. Y bueno, voy a estar esmaltando con este colorcito que es como un palo rosa. Y voy a estar usando el fucsia. Y uno escarchadito que trae como destellitos en rosado. Y voy a estarlos esmaltando. Espero que les guste, que les agrade. Son esmaltes muy buenos. Y bueno, en este tiempo las personas no están para pagar una esmaltada semipermanente. Y bueno, en mi caso yo le estoy ofreciendo a mis clientas el esmaltado con esmalte regular con terminado en finish a un precio muchísimo más cómodo. Entonces esto permite generar y que la gente, bueno, ande sus uñitas bonitas. Entonces aquí pueden ver el otro, el fucsia, que es como escarchadito, pero es un poquito diferente. Y lo voy a estar haciendo en las dos manos. Y el resultado me gustó muchísimo. Aparte de todo, al final le puse unos cristales que hacen totalmente un contraste. Porque son como unos sopa al perú. Pero son como, no sé, son diferentes. Entonces en realidad me gustaron mucho. Y bueno, la combinación que escogí en realidad me permite un gran contraste en comparación de como las había traído. Que eran como anaranjaditas con un escarchado dorado. Y bueno, en realidad me gustó mucho la gama de colores que trae. Es como de querer cambiarse el esmaltado todos los días. Entonces, bien. Aquí estoy o continúo con mis uñitas. Y luego voy a estar realizando una pausa para hacerme el resto de las uñas. Para que ustedes vean ya el producto final. Pero entonces les recomiendo a esta chica. En varias ocasiones en este video les voy a estar dejando el número de teléfono de ella. Pueden contactarla. Ella vende a precios muy cómodos. No es una chica que uno diga. Oh, wow, los esmaltes los está vendiendo re caros. Bueno, en este caso estos 24 esmaltes costaron 10 mil colones. Más un costo adicional por el envío. Pero en realidad el asunto es que vienen y te lo dejan hasta la puerta de tu casa. Entonces, para mí eso es una gran ventaja. Y además de eso, los esmaltes naturales. Ay, ¿por qué digo naturales? Los esmaltes regulares. Estos en este caso tienen un secado rápido. Que eso nos permite avanzar muchísimo mejor con nuestras clientes. Y bueno, tienen muy buena pigmentación. Muy buena cobertura. Y demás. Aquí yo estoy con mi limpiador de esmalte. Que se utiliza con acetona. Entonces, bien. En realidad me gustó muchísimo el producto final. Y se los recomiendo total y completamente. Es esta marca LM. Y trae diferentes tonos. Ya ustedes vieron diferentes colores. Y bueno, aquí voy a estar utilizando este escarchadito. Como para hacerlo solamente en las puntas. Digamos lo que un baby boomer de escarchadito. Pero estos no son tan escarchaditos. Entonces, no son tan saturados. Entonces, en realidad permiten algo muy sutil. Y que el esmaltado se vea realmente finito. Se vea bonito. Y bueno, aquí pueden ver el resultado. Vean que se ve muy bonito. Se ven las uñas muy bonitas. Y pues al final le pongo mis cristales. Ya saben que me gusta lo grande y demás. Entonces, y me gustó el contraste que hizo. Los esmaltes con los colores que estoy usando en mis uñas. Pueden ver el esmaltado. Se ve muy bonito. Y secan muy rápido. No me canso de decirlos. Las recomiendo completamente. Y pueden ver aquí mi esmaltado. Y mis uñas ya finalizadas. Aquí les dejo. Y bueno, pueden comunicarse con ella. Y nos estamos viendo en un próximo videito. Que Dios me los bendiga y me los acompañe. Bye. Bye. Gracias por ver el video.